Inunden de petición a la fuerza llamada que paren a estos locos. Yo no voy a llamar a la calle a nadie. Yo no puedo ser responsable. Desde el exterior, se llamaba ninguna fuerza. No es, como les repito, me equilitares. La gente ya hizo lo que tenía que decir. Ya hizo lo que tenía que hacer. Fue y votó. No queremos esto, maestro. Usted sabe, hay una triste. Que cada uno de los que se sienten ahora diputados, se sienten con el derecho a tener paciencia, a pedir paciencia, a que tengamos confianza en ellos. Pero qué vaina es este, sí. El flujo no ha estrenado, deberían decirnos. Yo compré mi flujo nuevo para mi investidura. Ya va. Es que se eligió a una lista, el que estuviera aquí se eligió para que el gobierno carezca de legitimidad. El gobierno Maduro no es legítimo. Usted sabe una cosa, esto ya ocurrió en Venezuela. Usted sabe cuándo. La misma, la misma gente, cuidado si algunas mismas personas, llamaron a abstenernos frente a la Asamblea Nacional hace ya 10 años, creo que después, 10 años. Usted sabe cuánta gente votó por la Asamblea Nacional de Chávez. 15 por ciento. 85 por ciento no fue a votar. Era una asamblea ilegítima la de Chávez. Y no esa última, sino la anterior. Y en 10 años criticando esa ascensión. Y la verdad que provoca criticar esa ascensión. ¿Usted sabe por qué la critico yo? Por las razones opuestas a los críticos. Que querían ir a participar. Porque hay que participar. Porque hay que ir. Porque hay que participar. Y que me tienen 10 años, y yo no voy a participar. Muy bien. Ahora se ganó con la participación. Aquella vez que había ganado por la línea de la ascensión. ¿Usted sabe qué pasó hace 10 años? Y que puede repetirse ahora. Y que a mí me da terror que se repita ahora. Que aquella ascensión era para salir día siguiente y decirle a Chávez, eres ilegítimo. La Asamblea Nacional que tú, que tiene como fiar de su régimen, tiene solo 15 por ciento de los venetolanos. Pero no. Dijeron que, la legalidad, bueno, no podían discutirla. Después incluso, nos propuso una, una, ¿cómo se llama? Una, ¿cómo se llama? Es que se llama el Zalaino, una reforma. Chico, si fue tan la paliza. Muy bien. Créanlo, por favor. Hay gente enterada que ha consultado, que nos hemos consultado por años. En esa reforma del año, no sé, dos años después de Zalaino, fue la reforma de la que quiso Chávez aprobarla. Hubo tantos votos como ahorita contra el gobierno. Esa reforma se apalió, esa reforma se pulverizó con los votos. Y Chávez fue tanta la cosa, que admitió que era una derrota, pequeñita allí, una derrota, y recabezmiaron a la reforma. Muy bien. ¿Y qué salieron a decir? Los que incluso nos habían llamado a votar en contra de la reforma, salieron a decir, Presidente, esto sí me ha sido no Presidente, aquí no ha pasado, o hay una, un, un bocón allí de Globovisión, trabajo algún día, que me da el gusto de decir quién es públicamente, los bravos y pavos del Irán quién es, cayó a los tres o cuatro días por ponerle a Cabe un pacto contra la corrupción. Porque ese señor era el que armaba la oposición venezolana, claro, que era lo que pagaban cuña en esa vaina, por decenas de millones de dólares. Ese ponía los candidatos, ponía la dirección y la multa, esa vaina dependía de él. Él era el operador político de los grupos económicos que financiaban esa vaina. Y ese señor le propuso a Cabe, como santo de aquella derrota brutal que le habíamos coordinado a Cabe, le propuso un pacto contra la corrupción. Es decir, el zorro cuidando gallinas, el zamuro cuidando carne. Le pedíamos al jefe de la corrupción que constituyera sobre nosotros una comisión contra la corrupción. Decía que aquella vez, amigos, nosotros ganamos varias veces, pero nunca hubo la decisión que ahora sí hay del pueblo de que esta vaina se va, se va. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿De una asamblea nacional que va a regaquear cada día el poder de no sé qué artículo, de no sé qué pedida, de no sé qué vaina? Bueno, mis amigos, si hacemos caso a este tipo de estrategia de seis meses, de un año y dos años, y hay quien le diga que Maduro tiene que terminar su periodo, porque ellos esta vez si van a lograr la elección presidencial, claro, y al gobierno está soltando a alguien que le hizo un gran servicio en el pasado, no lo fue el Torista, lo dejó preso, lo debido y se entregó. ¿Cuántos candidatos creen ustedes que habría para una nueva presidencia? Ahí saldrían cinco o seis, distintos al gobierno que sería uno y no pueden ganar con 25 o 30 por ciento a seis candidatos de este lado. Pero no es eso, yo no quiero discutir sobre futuros aéreos, yo quiero discutir lo concreto. No crean ustedes que haber ganado y eso nos garantiza que esta valla ya se consolido, no es así. Esa Asamblea Nacional es nada. En tres meses, en seis meses, en un año puede haber desaparecido y también puede desaparecer antes de final o antes de mediano de enero, porque entre la potestad de Maduro está disolviendo esta valla. Y entonces, ¿con qué parte ante lo posterior se sienta la cucaracha? ¿Cuál es aquel remedio milagroso que nos van a prometer entonces los que tienen las medidas escondidas de cómo es que echarse la valla? Bueno, mi amigo, yo prefiero hablar claro, Rafa, hoy una vez. Necesitamos que la Fuerza Armada saque a estos carajos de inmediato del poder y que llame a la Asamblea Nacional a constituirse con todo el poder posible. Eso no es un carmonazo. Y que asuma la Asamblea Constituyente y que asuma la Asamblea Nacional poderes constituyentes. ¿Para qué carajo convocuna constituyente si esta misma ya electa? Pues más, tiene hasta la ventaja que tiene una minoría chavista y que se le explica ahí. Miren ustedes, rojo, sepan que su partido es ilegal, que a partir de ahora, por la conspiración de banda armada y no sé qué vaya, o sea, lo que le hicieron a la ETA en España, porque eso va a dar el terrorismo ahora. O es que ustedes creen que ha terminado el capítulo con el cabismo. Son miles y miles de millones de dólares que van a invertir en guerrilla urbana, de pastas que van a invertir, terrorismo, carrobomba, todos los carajos del bello oriente que se trajo el Alzheimer. Van a empezar a ir aquí. Nos espera una noche de terror. Ah, es que eso no se puede decir. No, no, porque hay que ser optimista. Pero, Dios mío, ¿qué país viven ustedes? En el país donde yo vivo, el Alzheimer no se queda puesta hasta volar a más de uno con carrobombas. Eso es lo que dicen en los escuelas del financiamiento allá en el medio oiente. Entonces, ¿qué propongo yo? Chico, que hay que agarrar el Alzheimer y mandarse al raético como criminal de guerra, financista de los criminales de guerra de Hitler. ¿Qué es lo que yo propongo? ¿Ustedes creen entonces que podemos evitar que haya un drama en Venezuela mientras este gobierno esté vivo? E incluso, tú sacas el gobierno y sigues brindando vainas en gran escala. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a calmar con leyes? ¿Con discursos parlamentarios? No, amigo, olvídense de esa vaina, los niños. El país para salir de este error histórico de haber electo estos bandidos del poder tiene que tener una mano firme de la reconstrucción de la República y la economía no sale de este asociadero. Haga, si lo que hacen caso llegan en casa la muchachita esta, la muchacha favorita guatemalteca que tiene un pedo, Dios mío, tiene la cabeza organizadita igual que uno. ¿Qué es rica de una economía de mercado? Es rica ella. Porque la mujer está llena de socialistas y los muchachos, los más jóvenes son los más buros, el chico, que están allí repartiendo los puestos que las portadas para corromper esa clase política. porque está por verificarse, mis amigos, que una de las más grandes divergentes que tengo yo con tanta gente que me han mantenido, ¿cómo se llama? En el ostracismo político. Porque, caray, no sé a quién odian más a veces a algunos de estos mus, y a los tal, a los talistas guavites digo tantas cosas para ellos impertinentes, pero que son verdades que nos pueden ocultar. A ver, mi amigo, usted sabe cosas, cosas difíciles cambiar a Venezuela con las mentalidades estatistas de la mayoría de la gente del amor. Eso es muy difícil, ¿verdad? Porque sería arrastrado hace años y años a una economía que está totalmente ¿ustedes sabían que después de los estados comunistas el país con mayor nivel de estatismo económico en el mundo de la Venezuela? Y ahora, con Cuba y Corea del Norte es el más estatista del mundo. Bueno, es decir, es decir, cambiamos para poder para que la economía vuelva a funcionar. ¿Y cómo se hace esto? Ah, el 17, el 16, a final del 16, plebiscitos, revocatorios, o bien son para años. ¿Qué es la democracia? Podemos tener demasiada democracia. ¿No me estoy diciendo? La diferencia del golpe de Carmona, una insurgencia militar para apoyar al pueblo venezolano que acaba de votar democráticamente, puede perfectamente determinar que esa propia comunidad nacional ejerza poderes de las constituyentes. y rehaga lo que haya que rehacer y que por favor agarren todas las medidas que quieran para controlar, empezando por el control de los guisadores del propio Congreso, empezando por controlar los guisos empresariales, empezando por hacer pública y notoria toda la finanza pública y que nos permitamos todos, entre todas, una cruzada contra el dictador profesional, contra el malandaje de la clase política. Si yo estaba diciendo una frase perdido, perdónenme, de que lo que más detestan de lo que yo digo es que este régimen tiene una clase política que lo defiende y hasta prueba de contrario esta clase política opositora es parte de este régimen. Digo hasta nuevo aviso porque esta clase política puede la nuestra, la que ha vertido en nuestra representación puede efectivamente romper con la parte del régimen camista que está vertiendo el poder. Pero mis amigos, yo no sé qué me van a decir ustedes a lo que voy a afirmar estajantemente. Muchos miembros de esta asamblea nacional quieren una cohabitación entre los sectores de esta clase política. Y eso es la tumba de las aspiraciones populares. La tumba pero nosotros no queremos que después de esta jornada típica extraordinaria que nos ha permitido este avance excepcional porque hay tres maneras de ver las elecciones. de las elecciones.